Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal al estilo manga Hoy les traigo que es Blender Bien, aquí estoy yo en Blender, esta es la primera pantalla Tengo la versión de Blender 2.91 Y bueno, normalmente si yo le doy aquí a general Yo tengo lo que es Blender Y por si no lo saben, este programa fue diseñado inicialmente para modelado 3D Así que ese es digamos su punto fuerte Pero esto no es lo que nos interesa ahora mismo Entonces yo puedo ir por ejemplo aquí a Archivo Y aquí en Nuevo puedo darle a 2D Animation O Animación 2D Y acá le digo que no quiero guardar lo que está haciendo Y aquí ya tenemos la vista para la animación 2D En la parte de abajo tenemos la línea de tiempo A ver si lo puedo hacer un poco grande Ahí está la línea de tiempo Tenemos aquí el lienzo que si utilizamos la rueda del mouse Podemos convertir, podemos verlo en su vista 3D Porque esto es una de las ventajas que tiene Blender Esto se puede trabajar en 2D Pero utilizar también, insertar elementos en 3D No es necesario utilizar los elementos 3D Pero pueden llegar a ser bastante útiles ¿Qué tengo más? Aquí a los costados tengo las capas Aquí está, yo tengo dos capas ahora mismo Lines y Fields Si no me equivoco Y entonces, nada Ya podemos empezar aquí a dibujar Podemos utilizar el frame a frame Es decir, el cuadro cuadro Dibujar uno por uno O también podemos ir utilizando las herramientas Que facilitan la animación Como la interpolación Ya me acuerdo, la interpolación Bien, para empezar a dibujar Ya tengo aquí activo el lápiz Una de las cosas que tiene a su favor Blender Es que tiene muchas herramientas Y muchas funciones Pero uno de los inconvenientes Es que hay que rebuscarlo bastante Entonces es un programa un poco difícil de aprender De revisar por uno mismo Tiene que utilizar muchos tutoriales O leer la ayuda Para la ayuda Entonces si uno revisa más la documentación Por ejemplo O los videos en YouTube Uno encuentra más cosas sobre el modelado 3D Y no tanto sobre las herramientas 2D Que aquí se llama Yuris Pencil E ir aprendiendo poco a poco Creo que es cosa de no rendirse Porque yo lo veo bastante complicado Ok, voy a ir hacia acá a Pencil Y aquí en Pencil Al cosadito de la figura Yo puedo utilizar El F-Pensil es ese lápiz delgadito Que acabamos de ver Pero puedo utilizar otro tipo de lápiz Que es más duro Este me sirve entonces Ahora entre fotograma y fotograma Le voy a dar aquí Y le voy a poner acá El secreción Listo Y me parece que ahora sí Voy a... No sé cómo Te se activa el papel cebolla Aquí creo Y ya tenemos Aquí está Aquí está A un costado Tenemos la frecuencia de frames Está animando a 24 frames por segundo Le podemos cambiar aquí Tenemos 29, 30, 50 Debe haber Otras cantidades A ver Aquí O aquí custom Se puede modificar Me imagino Aquí 24 frames por segundo Yo creo que está bien Si utilizamos las herramientas ¿No? Porque si vamos a hacer una animación Cuadro a cuadro Pues eso Ehh Inplicaría más Más trabajo Y espero que les haya gustado Esta pequeña review De Blender Que les sea útil Y si hay algo Que ustedes quieran saber Pueden hacérmelo saber Abajo en los comentarios Y nada más Feliz 2021 Conmigo será Hasta la próxima Adiós Chau 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 chau